Me llamo Rosy Molina, tengo 11 años, lo que más me gusta es bailar, bailo desde muy chiquitilla, empecé con 3 años y me gusta tanto bailar como contemporáneo, flamenco, clásico y mis artistas preferidos son Joaquín Cortés, Antonio Canales, Cristina Ollo y voy a bailar una caña flamenca y espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.